Y es de Lake Estela o Estrella o no sé cómo se llama Estamos aquí en el lago de Iborosha Acompañados de Chonalá Y de la Payasita Aguas Aguas Y de la Chonita Uhhh It's there It's there It's there Can you say it again? Can you put aiera college to do tonight? It's better than can you subscribe to my dad's channel Seguimos con la aventura Con toda la familia Aquí como pueden ver a Kylie Aquí estamos todos Viajamos solos Estuvimos solos en la montaña En la montaña de Sequoia Llegamos a tomar estas fotos A las alturas de la montaña Así que gracias por apoyarnos Gracias